dejaste de escribir un tiempo porque porque a ver profundice un poco en ti y dinos por qué dejaste de escribir creo que esto le puede servir a gente que te está escuchando que también escribe y que de pronto dejó de escribir porque pasa eso creo que me enfoque más como que no sé si debo decirlo así pero me enfoque mucho en lo que te dice la sociedad que tienes que hacer no que es estudiar y trabajar entonces en ese tiempo que dejé de escribir yo estudiaba y trabajaba entonces solamente me dedicaba a eso y bueno antes de entrar a la universidad este la dejé un tiempo y solamente trabajaba pero era un trabajo de tiempo completo entonces en estos momentos fue cuando yo ya no escribía porque si era como muy apegado como yo ya estaba con la idea de que yo quería yo primero quería estudiar este filosofía y letras al final terminé estudiando comunicación pero sí fue así como como que me di por vencido un tiempo de no pues no se va a poder me metí a trabajar un trabajo de tiempo completo ya después dije no yo no quiero esto necesito otra cosa y fue cuando me metí a la escuela un trabajo de medio tiempo y los empecé a combinar entonces ya de ahí dejé como la escritura a un lado ok se me hace súper importante todo lo que mencionas a ver dos factores fundamentales tristes es escuchaste lo que decía la sociedad críticas negativas y dos en tiempo de pronto ya no había tiempo para escribir